Continuando con más noticias, ¿cuáles son las reacciones adversas del consumo de la cloroquina? Un especialista del Comité Científico nos explica por qué está contraindicado como medicina para tratar el COVID-19. Veamos. La cloroquina o hidroxicloroquina se utiliza para atender enfermedades como la malaria y el lupus eritematoso. Sin embargo, cuando se conoció sobre el nuevo coronavirus, especialistas en China empezaron a realizar estudios sobre el comportamiento del nuevo coronavirus ante este medicamento. Sin embargo, con el tiempo, la Organización Mundial para la Salud ha orientado la no utilización de la cloroquina para combatir la enfermedad, luego de un estudio de más de 600 hospitales alrededor del mundo y el chequeo de 90 mil personas que acuden a estos centros médicos. Simplemente ellos concluyen que no hay beneficio de este medicamento para controlar la infección del COVID-19. Eso por un lado. Pero lo otro que es muy importante, además de que no hay beneficio, se observó que había mayor mortalidad en los pacientes que estaban recibiendo la hidroxicloroquina o la cloroquina que en los pacientes que no recibían la hidroxicloroquina o la cloroquina. La doctora María Mercedes Somarriba, infectóloga nicaragüense y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advierte que el consumo de este medicamento sin prescripción médica causa efectos adversos en los ciudadanos. La cloroquina tiene varios efectos. Puede dar dolor de cabeza, puede dar náuseas, puede dar vómitos, puede deshidratar, de tal manera puede dar diarrea también. De tal manera que hay pacientes, sabemos que han acudido a los hospitales por reacciones adversas a la cloroquina o a la hidroxicloroquina. Entonces, no solamente causa estos problemas de arritmia, sino que causa otras reacciones adversas como la que te estoy diciendo, que son muy sensibles. Y que un paciente esté vomitando, por ejemplo, y asociado a un COVID, eso no es conveniente porque eso hace que el paciente se pueda complicar muy rápidamente. Además, insiste en que las mejores medidas de prevención deben ser el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, entre otras. No hay estudios convincentes que demuestren que realmente la hidroxicloroquina y la cloroquina previenen esta enfermedad. Entonces, mi recomendación es que suspendan esa prevención. Y la recomendación más importante es lo que hemos venido hablando, el Comité Científico Multidisciplinario, que es la prevención. Entonces, ¿cuándo voy a hacer prevención? De verdad. La prevención que no cuesta nada, ya la sabemos todos y lo hemos hablado inclusive en este canal de televisión, que es el distanciamiento social. Si no puedes, al menos dos metros antes. Esa es mi recomendación. La higiene de manos frecuentemente. El uso de mascarilla. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.